De las 200 colonias que registra este municipio, 13 son consideradas de alto riesgo por los indicadores delictivos que ahí se registran, reveló el alcalde Carlos Soto. Manifestó que en estos primeros 12 meses de gobierno, más de 110 mil personas han visitado este municipio que logró un crecimiento del 63% en su ingreso económico por turismo. El tema de la seguridad a nivel mundial, pero hoy también quiero recalcar que estamos sufriendo la indisciplina, el poco interés que le pusieron en la administración pasada y donde su eje principal o su tema principal no fue la seguridad y no he hecho la culpa, pero sí tuvimos que empezar desde muy, muy abajo a cambiar la percepción de la gente. Por ejemplo, a decirles que habláramos de paz en vez de hablar de delincuencia, que habláramos de rescate de los espacios públicos, contagiar a todos estos agricultores, agroindustriales, empresarios, a que juntos teníamos que trabajar. Decirles que el mes de julio, que fue uno de los mejores meses que hemos tenido, tuvimos hechos de violencia, no más de 18 hechos que nos confirman que vamos en buen camino. Podría parecer irónico lo que estoy diciendo, pero ha sido un esfuerzo muy grande el que hemos estado haciendo. Cuando antes esos 18, 17, 16 eran diariamente, cuando entramos en septiembre y en octubre, era una cantidad mensual, a lo mejor de 60, 70 hechos violentos. Cuando hoy podemos tener hasta un mes de 28, no estamos echando las campanas al aire, al contrario. Reconoció que sí hay eventos de violencia como el del joven detenido este viernes con un arma y un cuerpo desmembrado. Ante ello, Carlos Soto dijo que el tema de la violencia es atendido de manera coordinada con Federación y Estado. Esto que ocurre, lamentablemente también, no solo es en jovencitos de 17 años, también en jovencitas de hasta 15, 16 años, que están metidos en este tema y que nosotros teníamos que actuar con las diferentes asociaciones, grupos y ACES, que se ocupan de hacer todos estos temas de prevención. Y entonces con ellos empezar a trabajar en las colonias, en las comunidades, en las encargaturas del orden, para que vean y no se vayan por caminos equivocados. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Cuadratín al Aire.